Yo, la capacitación sobre protocolos de bioseguridad, especial pues en este espacio de los laboratorios de diseño, fotografía. El día de hoy nos va a acompañar Gina Cano y Mayra Ayunda, son personas de SOMA que nos van a dar toda la información de toda esta socialización de los protocolos. En este momento yo ya inicié con la grabación de la capacitación, si desean volverla a revisar y demás, la información aquí va a estar grabada y yo se las voy a estar enviando. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues pueden abrir los micrófonos durante la capacitación o si no hacen la pregunta directamente en el chat del grupo, las vamos a estar pendientes. Bueno, entonces los dejo con Gina, que va a aperturar el proceso de capacitación en este momento. Perdón, un momentico que hicieran y Gina, pero yo interrumpo, buenos días. Gracias. El otro asistente del taller, Inre Bernal, ¿no fue citado a esta capacitación? Sí, yo le envié la citación, pero no sé por qué no se ha conectado aún. Si de pronto le puedes escribir, si tienes contacto en WhatsApp. Ok, sí. Voy a hacer eso, gracias. Vale, muchas gracias. Vamos iniciando entonces. Gracias. 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 Buenos días. Vamos a dar inicio. En esta primera parte de la presentación, vamos a hablar sobre los protocolos de bioseguridad que están implementados en el campus como tal. O sea, son los protocolos como generales que manejamos los normas de bioseguridad para estar en el campus. El objetivo de estos protocolos es garantizar la comunidad universitaria a sus actividades académicas y algunas administrativas, pues brindando todas las condiciones de bioseguridad requeridas y también las que han determinado como tal el Estado. Nuestro alcance de los protocolos que se han implementado este alcance es a toda la comunidad, a cada una de las personas que va a ingresar al campus, debe de acogerse a estos protocolos. Y estos protocolos también se harán de forma extensiva en futuro a las sedes tanto de Felidia, Casa San Joaquín y consultorio jurídico. En el momento, se va a implementar una forma de ingreso el cual debe estar previamente autorizado. En este momento, la forma de ingreso es el mismo, digamos, el procedimiento inicial es el mismo que se ha venido manejando. Entonces, el colaborador llena sus datos en el From, en el formulario web, sube sus datos, dónde va a estar, en qué horarios y esa información le llega a SOMA. En SOMA, la persona encargada de validar esta información revisa de que efectivamente el colaborador que está solicitando el ingreso está autorizado para los espacios y los horarios que está solicitando. Después de que el SOMA ha verificado esta información, sube este listado de personas aprobadas a PIGUA y en PIGUA se genera un código QR, el cual le va a llegar a cada una de las personas que solicitaron el ingreso. Entonces, ese código QR, cuando ya se disponga a ingresar a la universidad, deben traerlo listo o traerlo listo impreso o de una forma fácil y rápida en su celular, en su tablet o en su dispositivo electrónico que tenga como tal y que esté utilizando. ¿Por qué tenerlo listo? Porque justo al ingreso de la universidad van a encontrarse con nuestros vigías de bioseguridad. Entonces, las vigías de bioseguridad van a hacer la validación de este código QR donde ellos verifican que efectivamente la persona esté autorizada. Si el código QR no está autorizado, pues la persona no podrá ingresar a la universidad, no se le permitirá el ingreso. Después de que la persona pasa los protocolos de desinfección, hace toda su permanencia en el campus, cuando ya se disponga a salir de la universidad, debe también de hacer la lectura del código QR con el vigía. ¿Con qué objetivo se hace esto? El objetivo es saber en tiempo real cuántas personas están dentro de la universidad y esto no lo solicita el gobierno como tal que hace parte de los controles. Entonces, por eso se hace control al ingreso. Estamos en manejo de buscar también de hacerlo durante la estancia en campus y a la salida. El procedimiento para los estudiantes es muy similar, solo que a Soma le llega el listado de los estudiantes, entonces hace el mismo proceso, sube este listado a PIGUA, PIGUA genera los códigos, se los envía a los correos electrónicos y lo mismo, el estudiante debe traerlo listo, impreso o disponible en su medio electrónico para hacerse la lectura con el vigía de seguridad si no está autorizado o no ingresa y también hacer la validación cuando ya se retire del campus universitario. En este momento nuestro ingreso y en junio o julio va a ser solo por la portería principal, entonces por la portería principal van a ingresar todas las personas, peatones, en bicicleta, en motos y en carro, por lo cual se ha dispuesto en el andén hacer una señalización de distanciamiento, el distanciamiento pues como tal que el gobierno ha impuesto que son los dos metros, entonces la persona va a estar haciendo fila en estas líneas amarillas. La forma de hacer fila en su moto o en su bicicleta es una detrás de la otra, entonces no hacerse una al lado de la otra porque no estaríamos cumpliendo con el distanciamiento, entonces debe ser una detrás de la otra y ahí ya se empezará a dar paso al ingreso. es supremamente importante tener presente que debe de portar el tapabocas en todo momento, para poder ingresar al campus universitario debe tener tapabocas. Las personas en el ingreso peatonal caminan por la cebra, llegan hasta la rampa de discapacitados y en la rampa la siguen, siguen el camino hasta que se van a encontrar aquí, en esta zona donde empiezan los tapetes, ahí es el ingreso a la carpa número uno, entonces esta es nuestra primer carpa, la carpa de la portería de la parte principal del ingreso a la universidad. Nuestra carpa de desinfección número dos la hemos ubicado en la plazoleta del edificio M. En ambas carpas se cumple el mismo protocolo de bioseguridad de ingreso. ¿Quién? Perdón. Dime. Yo dejé de ver la pantalla, cambié algo que dejé de ver la pantalla, ¿será que puedes dejar de compartir algo en la pantalla si me parece porque no lo estoy viendo todo negro? Ok, voy a volver a compartir. Gracias. ¿Ahí la ves? Está como cargando a mi momentito, por favor. Ok, ¿me oísas? ¿Alguien más ve la pantalla? ¿Alguien que esté en el computador? Yo la veo normal, yo la veo bien normal. Yo también la veo bien. Bueno, entonces, si no, no sé si es aquí problema de mi redón. Gracias, que viene. Tranquilo. Esta es nuestra carpa número dos, entonces aquí empieza el protocolo de ingreso de desinfección con nuestros vías de bioseguridad. También, no sé si ustedes manejan contratistas, pero como información general, también contamos con una carpa de desinfección para contratistas, donde cada coordinador, CISO, supervisor, que tenga personal contratista a cargo dentro de la universidad, hará todo el proceso de desinfección e ingreso. Tenemos también otra carpa, que es una carpa de aislamiento. La carpa de aislamiento es esta carpa que se ha dispuesto para aquellos casos que de pronto se identifiquen al ingreso y que tengan sintomatología de gripa, entonces las personas no se les puede permitir ingresar al campus universitario porque el campus es libre, está limpio, entonces se le haría la atención y se activaría todo el protocolo de atención de personas con síntomas en esta carpa. También, si dado el caso a alguna persona, estudiante, colaborador, que durante la estancia en el campus llegue a presentar malestar general, fiebre, o alguna sintomatología de gripe, se llevará a la carpa de aislamiento y se activará el protocolo de atención. La enfermería no va a estar abierta en su atención cotidiana, no va a estar prestando los servicios que normalmente presta. En este momento la atención sería solamente de urgencias y emergencias, un accidente o algo grave que pase dentro del campus, se le dará atención. En este momento si no están las auxiliarias de enfermería, entonces se activará nuestra zona protegida que es por medio del servicio de SEM. Entonces, persona con síntomas se traerá esta carpa y aquí se hará la debida atención. Ahora vamos a pasar al paso a paso de cuando ustedes ingresan y se disponen a pasar por la carpa de desinfección. El primer paso es realizar una desinfección del calzado en los tapetes dispuestos en el piso que el cual tiene una solución jabonosa. Después de que se los desinfectan el vigía le va a hacer la verificación del código QR el cual previamente les había comentado que deben de tenerlo listo para la lectura. Después de esto el vigía solicitará la Coronap. La Coronap no hace parte del requisito de ingreso como tal pero sí debemos de promoverla. Hace parte de las indicaciones gubernamentales que la Coronap se debe promover por esta razón los vigías la van a solicitar preguntar si ustedes la tienen actualizada si la han descargado y si no hacen la recomendación pero no es un filtro como tal. Un comentario allí yo tengo vengo usando Coronap casi desde que empezó esto y en las últimas actualizaciones por lo menos yo tengo iPhone no sé si sea solo de iPhone no me permite generar el código QR como el pasaporte ese para no salir no me da simplemente no me presiono ahí no me deja avanzar no me da la opción. Sí la verdad no es el único inconveniente que se ha presentado con la Coronap algunas personas no les vuelve a actualizar otras les toca desinstalar y cuando la vuelven a instalar ya no les deja entonces por esta razón nosotros no hacemos de la Coronap un filtro indispensable para el ingreso de la persona a la universidad pero como hace parte de una de las normativas que el gobierno está pidiendo que debemos promoverla la debemos de promover o sea no se te va a prohibir el ingreso porque no te genera el código o no no haya forma de revisarla pero los vigías sí deben de promoverla ¿vale? después de pasar por la Corona el vigía procede a tomar la temperatura la temperatura de la persona debe ser inferior a 37.5 o sea máximo 37.5 y ahí para abajo la persona puede ingresar pero si nos da por encima de 37.5 se debe activar un protocolo con esta persona de sospecha de que presenta algún síntoma entonces el vigía le va a dar unas recomendaciones a la persona y si después de estas recomendaciones aún presenta temperatura por encima de este rango ellos tienen un procedimiento para implementarlo entonces es supremamente importante tener conciencia y también ustedes como figura de autoridad frente a los estudiantes ustedes tienen un papel supremamente importante de apoyo a nosotros en esos protocolos de bioseguridad y es ayudarnos a sensibilizarlos ¿por qué? porque es importante que si el vigía digamos da una recomendación si el vigía da una indicación todos esos protocolos son los que hemos implementado con la finalidad de mantener nuestro campus libre de COVID entonces es como colaborarles a ellos también con una buena actitud y una disposición de cumplir los protocolos y las recomendaciones que ellos están dando también si la persona se siente indispuesta no debe de presentarse al campus no debe si amaneció congestionada con dolor de cabeza no debe de venir al campus pero pues hay veces es complejo con el tema del compromiso de la clase del taller del laboratorio etcétera entonces es ahí importante ustedes como personas de autoridad de ellos también como guiarlos y decirles y darles alternativas de que si ellos están indispuestos no deben de presentarse nosotros como un plan de identificación para aquellas personas que no nos cuentan la verdad que están indispuestos pues hemos hecho un test muy corto de de identificación de síntomas entonces después de la toma de la temperatura digamos si la persona no presenta un rango superior a 37.5 en su temperatura pasa al computador donde hay un vigía con un computador que se diligencia esta encuesta de sintomatología si la persona efectivamente no tiene ningún signo de riesgo dice no tener nada y niega pues todas las preguntas que están asociadas a identificar algún riesgo pues pasa a su lavado de manos los cuales hemos dispuesto en cada una de las carpas entonces en la carpa número uno que habla de la principal tenemos estos tres lavamanos donde cada uno va a llegar si lava sus manos está el jabón las toallas y prosigue limpio ya al área laboratorio donde vaya a ingresar también en la carpa número dos también contamos con lavamanos como les comentaba anteriormente es supremamente importante hacer la validación de la salida entonces en la salida del campus universitario si usted va a salir por la principal debe pasar en este espacio que hay entre la columna azul y la pared y ahí está ubicada la carpa número uno que es la de la principal le solicita al vigía que por favor le valide su código y ya se dispone a salir del campus si va a salir por el edificio M debe de avisarle al vigía que por favor le permita aquí va a estar cerrado a ver unas cadenitas entonces el vigía le permite el paso después de hacerle la validación de su código puber cuando usted ingresa a la universidad si ingresa en vehículo moto en carro moto bicicleta se han autorizado los siguientes parqueaderos para bicicletas hemos traído esta zona de parqueo aquí a la como diagonal donde era la antigua zona de descarga de la cafetería entonces la zona de parqueo de bicicletas ya no está por las canchas de tenis allá ya no va a haber paso entonces esta zona es la que se ha dispuesto para bicicletas también esta zona que era exclusiva como de motos de altos cilindrajes y ha dispuesto ya para todas las motos y se ha abierto como cuando estamos en vacaciones que se abre toda esta zona de parqueo hasta aquí antes de Casa Rocha Casa SAE no está abierto para parqueo entonces no vayan a parquear por allá está abierto solamente esta U como que bordea auditorios y la parte de arriba de la portería principal está abierta para parquear cargos una pregunta si una pregunta igual en el parqueo va a estar pues como donde no se puede acceder va a estar cerrado y van a estar los guardas indicando pues si un estudiante llega en bicicleta le van a indicar donde puede dirigirse todo me imagino si en este momento tenemos la verdad el tema de los vigías pues no ustedes saben que son pocos la verdad en este momento tenemos pocos vigías entonces lo que hemos hecho es tratar de distribuirlos pero tenemos que contar nuestro campus es muy grande hay cerramientos hay cerramientos con cinta a futuro vamos a colocar pendones con publicidad de la universidad y la campaña dice sí pero pero igual en realidad esto depende mucho de la conciencia de las personas de no romper la valla de no pasarse la valla porque nuestro campus es muy abierto pero sí tenemos dos personas en tráfico que están dando como las indicaciones pero es como estarles recordando a los usuarios de que esto es un compromiso de todos que no se metan por un ladito por un huequito que no no quieran cortar camino entonces por eso este compromiso de los protocolos de bioseguridad no son solamente de los vigías o de Soma es de todos o sea de absolutamente todos ayudar a promover los buenos hábitos cumplir los protocolos para que nuestro campo siga estando libre de COVID de acuerdo Gina muchas gracias y más que una pregunta un comentario es que en alguna reunión alguien decía que la universidad quiere promover medios alternativos de transporte como que la gente vaya en bici o vaya en patineta por ejemplo nosotros en el departamento de diseño varios tenemos patinetas las patinetas ya no pueden ingresar a las oficinas porque las llantas tienen que ir con la mina que no están pero las patinetas eléctricas no se pueden dejar a la intemperie no pueden recibir ni sol ni lluvia entonces yo quisiera dar como sugerencia que pues que la universidad si Quilber de verdad quiere promover este tipo de transporte pues piense una manera que podamos ir a nuestras patinetas y las podamos dejar en algún sitio que no contamine pero que queden cubiertas y que generalmente tengan puntos eléctricos de carga pues si no se quedó llego sin batería pues la van a poner la carga que van a después devolverse es muy válido es muy válido la verdad me parece muy válido voy a comentarlo con nuestro equipo de SOMA lo que pasa es que nosotros estamos nos hemos repartido las labores en diferentes frentes entonces voy a comentar esta inquietud para a ver si se puede implementar vale muchas gracias entonces un parque voy a colocar aquí parqueo de patinetas más puntos de carga listo bueno en la operación aquí es como un resumen de lo que les he venido comentando de las funciones de los vigías entonces digamos ellos son los encargados de apoyar en el cumplimiento de los protocolos y las medidas de bioseguridad sensibilizar a la comunidad de la aplicación de esos protocolos y tener un comportamiento seguro en su ingreso obviamente en las carpas tener el control de acceso a la comunidad y realizar los protocolos de desinfección identificar personas de síntomas y hacer todo el proceso de aislamiento vamos a tener vigías que realicen rondas la idea se acuerdan que yo les comentaba que la idea era que se hiciera una verificación durante el campus porque no permitir que las personas se nos piden en los espacios después de que ya han terminado sus labores entonces vamos a tener vigías que hagan esta verificación que cuando compartan en los pasillos o si van a ir a comer cumplan el procedimiento de aislamiento que mantengan con sus tapabocas todas estas funciones las hacen nuestros vigías los cuales hemos dividido en tres funciones como les comentaba tenemos unos vigías de seguridad y regulación de tráfico que son los encargados de todo el tema de parqueo de que los vehículos ingresen verificar pues que nuestras zonas que están delimitadas con restricción así direccionar a las personas esta es como la función del de tráfico tenemos los vigías que ya los han visto que son los que están en carpa que hacen todo el protocolo de ingreso y desinfección en las carpas la lectura del código la toma de temperatura el tamizaje y tenemos como les comentaba el de campus que es el que hace que verifica que las personas hagan su distanciamiento cumpla con los protocolos dentro del campus y la idea después la lectura del código QR y a la vez la toma de la temperatura porque como les comentaba anteriormente puede suceder algún caso hasta el momento pasado de que alguien presente alguna sintomatología y toque activar el protocolo las zonas de alimentación es un tema que se pregunta mucho entonces en este momento están autorizadas la cafetería central en el primer y en el segundo piso para que las personas consuman alimentos en el segundo piso están en microondas se ha dispuesto un operario de sumar para que realice toda la manipulación de los alimentos entonces usted llega con su poquita el operario de sumar le abre la puerta en microondas le dice cuánto tiempo desea calentar los alimentos él coloca el tiempo después de que ya está caliente los alimentos abre el aperto se saca la coca y el operario hace la desinfección en el piso también se han dispuesto una señalización para realizar las filas entonces esto con la finalidad de mantener este espacio limpio cada mesa está con una señal donde indica de dónde se debe de sentar la persona entonces se ha dispuesto que sea una mesa perdón una persona por mesa entonces esto nos ayuda a garantizar que las personas que están consumiendo los alimentos conserven el distanciamiento indicado se ha dispuesto el punto de café e hidratación entonces está ubicado en la cafetería en la cocineta principal de colaboradores ahí van a estar nuestros conserjes ellas van a hacer la disposición del café en estos horarios de 8 de la mañana a 10 de la mañana y de 1 de la tarde a 3 de la tarde el suministro de café aromático que se hace una por parte de las conserjes se hará en vasos desechables o sea que si usted desea un poco más de bebida él pues debe de llevar su termito o su vaso porque no va a haber utensilios de cocina para tomar bebidas como tal entonces usted va lo reclama y vuelve y sale en la cocineta principal se ha dispuesto de la nevera para que las personas guarden los alimentos más no está en funcionamiento la cocineta o sea no hay o sea no se pueden utilizar las mesas y las sillas de allá para comer entonces usted va por su bebida y vuelve y sale si ya desea consumir alimentos está en la cafetería central las normas de permanencia en campus en general son el uso constante de tapabocas es supremamente importante que tengan presente que el tapabocas se debe portar todo el tiempo el lavado constante de manos la recomendación que se ha hecho siempre que es cada tres horas en la universidad en vez de los bebederos se han reemplazado por el lavamanos cada uno con su jabón con su toallita para que las personas hagan el lavado constante de manos se recomienda a los colaboradores que traigan ropa de cambio cuando se dice ropa de cambio es que usted viene con su ropa de civil de calle llega acá se coloca la ropa con la que usted va a trabajar y hace su jornada laboral se retira la ropa del trabajo la guarda en una bolsa y se coloca la ropa con la que llegó y en su casa hace el respectivo lavado de estas prendas otra recomendación supremamente importante esto es una norma que siempre ha estado y eso no se puede comer en las oficinas ahora se hace mucho más énfasis porque nuestro campus digamos que está mucho más solo entonces el aseo se está autorizando solo a las oficinas que están autorizadas para funcionar entonces no se debe comer dentro de las oficinas recuerden que esto es para evitar que se propaguen los roedores las plagas los hongos entre más y otra recomendación es importante los baños los baños administrativos van a estar cerrados solamente van a estar en uso los públicos y los baños públicos no deben de superar la ocupación mayor a tres personas entonces deben de conservar el distanciamiento las personas que vayan a ingresar si dado el caso adentro ya hay tres más cada una de las filas que se requieran hacer dentro de la universidad se debe conservar el distanciamiento cuando ustedes caminan por los pasillos conservar el distanciamiento si se van a sentar a compartir a debatir deben de conservar el distanciamiento no retirarse tapabocas para hablar por celular el celular se ha vuelto un objeto extensivo de las funciones diarias de los seres humanos es muy difícil decir a alguna persona que ingrese al campus universitario que no utilice su celular entonces la recomendación es que aumente la desinfección del celular que constantemente lo esté limpiando y sea uso exclusivo del usuario no compartirlo ni prestarlo entonces estas son como las recomendaciones ¿alguna pregunta? no, por el momento yo sí, claro no sé Carlos yo tengo una pregunta nosotros en el taller tenemos cocineta ¿cierto? ¿podríamos comer en la cocineta? porque ahí tenemos microondas ahí tenemos nevera tenemos esparcante ¿podríamos hacerlo ahí? no, no es lo ideal ¿por qué? ¿por qué se han implementado ¿por qué se han implementado estas medidas? porque acuérdense que la transmisión de este virus como tal se da en gran mayoría por cuando alguien toca una superficie entonces si varias personas tocan la misma superficie y no se realiza la desinfección esto puede llevar a una cadena de contagio entonces la idea es que todo lo que sea consumo de alimentos sea a través de la de la cafetería central donde está el operario que hace la limpieza y la desinfección con esto garantizamos de que las superficies estén limpias y por esta razón no no veo recomendable de que se utilice la del taller de diseño sin embargo voy a preguntar pero por ahora la indicación es consumir los alimentos en la cafetería central ¿vale? pero es algo muy válido lo voy a preguntar es la cafetería que tienen dentro del taller de diseño ¿no? sí sí vale ¿alguna otra pregunta? es solo una precisión es cocineta no cafetería ok vale yo tengo una pregunta en el caso del taller por lo menos que somos Inre y yo vamos nosotros podemos asistir los dos al mismo tiempo en el tema de distribución de espacios ya ese tema lo va a tocar mi compañera Mayra y ya les especifica bien bien cómo es el tema de distribución de espacios según cada oficina ¿vale? entonces muchas gracias voy a darle paso a mi compañera Mayra para que continúe con la otra parte de la capacitación bueno hola buenos días mi nombre es Mayra Yunda como dijo mi compañera Gina y a mí me corresponde darles la capacitación frente a los protocolos de bioseguridad en el espacio de taller de diseño esos protocolos de bioseguridad se crearon junto con mi compañero Julián López y fueron revisados y con visto bueno de la profe María Clara ¿sí? con ella pues también nos reunimos en dos oportunidades para ajustarlos y para pues dejarlos ok entonces pues en este momento iniciamos en la inducción de protocolos de bioseguridad de el espacio de taller de diseño entonces el objetivo es asegurar el retorno de los estudiantes y colaboradores a las clases prácticas brindando las condiciones de bioseguridad requeridas para la preservación prevención control y mitigación del riesgo de contagio por COVID-19 tenemos un alcance que es este protocolo de bioseguridad va dirigido a todos los estudiantes y colaboradores que hacen uso del taller de diseño en el edificio H para realizar las clases prácticas así va a quedar distribuido el lugar en el salón 101H pueden haber 17 personas más un profesor e incluido en las personas el asistente esto quiere decir que solo puede haber un asistente por turno por clase ya ustedes digamos no sé pronto pues para que puedan asistir o va uno un día o al otro en otro momento o uno en la mañana o en la tarde dependiendo pues en los horarios de clase de los estudiantes no sé cómo los vayan a programar los horarios pero pues ideal es que no estén los dos asistentes en el taller en el momento de la clase solo puede estar el profe y un asistente pues es la persona que le va a colaborar en el momento que lo necesite en el salón 102H pueden estar ocho personas más el profe incluido pues el asistente y en el 202H pueden haber permanecer 18 personas más un profesor esta distribución nos la ayuda a realizar el área de planta física y el área de soma pues mirando el tema de las aglomeraciones debido a que pues por el COVID-19 no podemos tener aglomeraciones ni muchas personas en un mismo espacio ¿qué les recomendamos? igual aquí va a estar en el protocolo ustedes nos conforen con que los estudiantes no deben estar pues muy cerca sino que tengan un distanciamiento preventivo como les dijo mi compañera para asistir a la universidad se debe cumplir con el protocolo de ingreso si los estudiantes llevan materiales como madera pan el cartón estos se deben de desinfectar en la carpa de desinfección valga la redundancia que queda o sea la más cercana antes de ingresar al taller de diseño esta igual esta capacitación se le va a dar también a los estudiantes pero pues si ustedes pueden colaborar o pueden recordárselos a ellos pues sería magnífico para que de pronto en estos elementos que ellos lleven en estos materiales pues no vamos a tener ninguno contaminado hay un tema perdón Mayra es que por ejemplo un cartón pues no se puede mojar o una madera blanda no se puede mojar porque se van a dañar los materiales entonces sería un tema como de mirar de qué manera se realizan esas infecciones o a qué materiales y a qué materiales no o cómo para que no se deterioren ajá sí sí eso es verdad pues nosotros incluso si de pronto o sea lo ideal sería que ellos no lleven la madera y el cartón al aire libre sino de pronto en una bolsa o en algo que podamos desinfectar si de pronto la madera o el cartón va a tener algún tipo de contaminación pero si al menos desinfectamos el empaque pues vamos a garantizar un poquito de prevención los estudiantes sólo pueden permanecer en los horarios establecidos durante la clase esto quiere decir que si la clase es de 8 a 11 pues sólo en este horario pueden estar no podemos o sea no pueden estar de pronto en pasillos en zonas verdes porque pues no va a estar permitido por el momento de igual manera los profes y asistentes si de pronto deben realizar un trabajo luego de la práctica no sé preparar alguna clase o algún asistente arreglar hacer mantenimiento o arreglar algunas herramientas o algo así lo pueden hacer pero si también pueden realizar trabajo remoto pues sería lo ideal los estudiantes deben de presentar el 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 QR si a los profes o a los asistentes dependiendo entonces lo ideal es que pues ustedes nos colaboren con el el programa PIGUA es una aplicación la cual debemos descargar en nuestro celular resulta que como les contaba Gina el Ministerio de Educación nos pidió que debíamos estar atentos o pendientes de cuántas personas teníamos en tiempo real y cuántas salían cuántas ingresaban y cuántas salían entonces pues por medio de esta aplicación nosotros vamos a garantizar ese conteo entonces pues por medio de de su celular lo ideal es que lo descarguen eh ingresan en este usuario y esta contraseña ahora les vamos a enviar el la presentación pero de igual manera van a ver infografías y van a ver carteles letreros en la universidad informativos frente al tema luego vamos a seleccionar la clase o conferencia que estamos realizando entonces no sé práctica taller de diseño o práctica de madera dependiendo pues de la clase que esté en el horario saldrá el nombre del estudiante cuando le coloquemos el código QR y si fue exitoso pues permitimos el ingreso si por algún motivo no no fue exitoso pues debemos de verificar en los listados que este estudiante si es si pertenezca a esta clase lo ideal es que no ingresen estudiantes que de pronto les toca en horario de la tarde y le están yendo en la mañana no se deben respetar estos horarios porque pues van a estar divididos dependiendo el número de personas que puedan ingresar cuando terminemos la clase debemos realizar la salida si de igual manera seleccionamos la clase y le decimos que pues ya puede retirarse y le debe salir que fue exitoso si algún estudiante presenta un síntoma o colaborador profesor deben dar aviso los estudiantes les pueden dar aviso a los profes pero ustedes también nos pueden avisar al área a su jefe inmediato y debemos tener un aislamiento de unos días hasta que estemos bien y pues para descartar cualquier tipo de infección en todo momento vamos a hacer uso de los tapabocas en todo momento y lugar ustedes en el taller ya hacían uso por el tema pues de proyección de partículas el tema del corte de madera y ahora pues más intenso vamos a usarlo en pasillos de la casa al trabajo de la universidad en todo momento lo vamos a usar vamos a encontrar unos recipientes rojos van a estar ubicados en los lavamanos portátiles que les contó Gina y también en el lugar allí podemos depositar los tapabocas y guantes a los que hayan personas que los usan nos debemos dirigir inmediatamente al lugar de la práctica en este caso es el taller de discapacidad apenas ingresemos y antes de ingresar vamos a hacer el lavado de manos ¿cómo lo hacemos? vamos a mojar nuestras manos vamos a agregar el jabón vamos a frotar las palmas luego entre los dedos luego doblamos los dedos y vamos a frotar en las palmas para lavar nuestras uñas el dedo pulgar las muñecas enjuagamos y secamos con una servilleta la servilleta esa la vamos a depositar en un tarro de color verde por la universidad también van a ver van a ver unos unos dispensadores de alcohol glicerina los cuales se accionan tipo pedal entonces lo ideal es que digamos la necesidad de que podamos nos desinfectemos entonces no sé que fuimos a que fuimos a comer entonces antes y después de comer lavado de manos y desinfección entonces tocamos un elemento que estaba que estaba tocando un asistente y luego lo cogió el profe también es que realicemos lavado de manos y desinfección en el área de trabajo manual las mesas pequeñas sólo podrá realizar actividad una persona y en las mesas grandes dos estudiantes en el espacio de trabajo de máquina sólo puede permanecer un estudiante y el profesor cuando requiera pues realizarle algo de asesoría siempre puede conservar el distanciamiento y teniendo en cuenta que en el taller sólo podrá permanecer un profesor y un asistente durante la práctica vamos a garantizar el distanciamiento preventivo entre los estudiantes se hacen las variaciones esta es una ya teníamos pero igual en este momento también es importante el no usar accesorios como relojes aretes cadenas y tampoco y también deben tener cabello recogido las niñas el no usar accesorios es porque pueden ser focos de contaminación pero pues ustedes saben que también por el riesgo que tenemos en el taller de diseño por el riesgo mecánico lo ideal es que tampoco los usemos cada que utilice un elemento manual compartido debemos realizar la desinfección los de protección que vamos a usar en el taller son las gafas la protección respiratoria para sustancias químicas o polución de partículas el tapabocas continuo si de pronto no estamos usando el otro dentro del taller pues debemos usar el tapabocas que estamos usando pues el tema el cobre los guantes cuando la actividad lo requiera el calzado cerrado el overol y la protección auditiva como siempre lo hemos hecho para realizarla una forma correcta de toser y estornudar entonces lo vamos a hacer con pañuelos desechables o con el ángulo interno de nuestro brazo nunca lo debemos hacerlo con las manos y siempre realizar lavado de manos y desinfección este va a ser nuestro algo que vamos a hacer a diario y en todo momento de ahora en adelante ya lo debemos estar haciendo pero pues nosotros se los vamos a recordar en todo momento en la universidad bueno en las pocetas que están dentro del taller podemos hacer el lavado de manos si ya ubicaron el jabón y las toallas desechables para realizar este lavado de manos en las pocetas también lo podemos hacer cuando toquemos mesas chapas y elementos compartidos entonces para que ustedes sepan que en las pocetas van a tener estas sustancias para realizar el lavado de manos Mayra una pregunta yo vi una foto que en la poceta del 101 es decir del taller general ya está el jabón y las toallas en la poceta de lo que llamamos la pecera que es el 102H también se va a poner o ya se puso pues se va a colocar pero entonces María Clara nos dijo que por ahora ese salón no se iba a usar no se profe usted me confirma si lo van a usar para poder decir a las personas que lo instalan que lo coloquen en este momento digamos en lo que sería vacaciones de verano no pero si probablemente cuando inicie el 2022 si lo vayamos a necesitar vale entonces yo le comenté para que lo tengamos en cuenta pero si el 101 como tú dices ya se colocó genial muchas gracias bueno señor pues los residuos ya les expliqué lo rojo va a ir tapabocas contaminados en el verde servilletas y pues quisimos colocar papel y cartón gris de igual manera ustedes tienen otros recipientes que son el negro el amarillo pues para lo de la madera lo de la limadura de hierro pues que les queda entonces pues también seguir haciendo esta separación está permitido el uso del celular también porque puede ser un foco de infección pero entonces si por algún motivo el profe lo requiere que el profe francisco diga no mira necesitamos grabar esta clase o grabar cómo funciona esta máquina o cómo vamos a hacer este trabajo manual podemos aceptar que un estudiante lo ingrese y pues realice la actividad y luego no sé nos lo mandamos por whatsapp y todo el tema pero lo ideal es que no entre muchos celulares al taller y como habitualmente lo hacen los estudiantes realizarán la limpieza de las máquinas con trapos el cepillo la escoba y terminada la práctica los estudiantes realizarán la desinfección vamos a impregnar un trapo con solución desinfectante la cual estará disponible en el taller de diseño se habló con Carlos Mario para el tema de la desinfección y pues lo que vimos ideales o el alcohol o un jabón el cual están usando para todo el tema de desinfección de inmobiliarios la verdad no sé si ya está instalado pero antes de que ingresen debería estar con los los trapos o las o sí los trapos porque pues para eso sí es mejor usar trapos sí les recomendamos que nos colaboren con el lavado del trapo pues cuando terminemos y sumar se encargará ya pues de la SEO en general y listo no sé si tienen alguna pregunta frente al tema no yo por el momento tengo todo claro yo me imagino que ya cuando empecemos a hacer las prácticas pues va a haber casos y va a haber cosas que siempre pasan con estudiantes pero pues será como resolverlas más en ese momento en realidad a mí por el momento me queda todo claro más allá de las sugerencias que he hecho no sé Carlos sí yo tengo yo tengo una duda supongamos que tenemos dos prácticas una en el taller que ustedes dicen que puede haber un asistente una persona y ocho personas y otra en el 202H en simultáneo eso se podría presentar pero como dice el profe en agosto por ahora no nosotros en agosto sí pues debemos prepararnos un poquito mejor frente al tema la verdad pero pues por ahora solo vamos a usar taller de diseño 101 de igual yo pues sí quería resaltarles que ustedes saben que nosotros pues el área de Soma estamos muy pendientes del tema y que lo que ustedes necesiten nos pueden decir y nosotros pues de pronto que no en julio les no sé no sé se dañó algo o tocó usar 102 o 202 pues nos dan aviso para nosotros poder preparar poder mirar qué hacemos de pronto lo del tema de no es que no está el jabón nos van a hacer billetas entonces podemos también mirar cómo les podemos colaborar y frente al distanciamiento pero por ahora solo vamos a usar 101 listo Mayra otra 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 pregunta pues son dos cosas yo creo que el tema del uso del celular sí tendríamos que revisar porque para estos chicos es importante esa parte ¿sí? entonces vamos a tener distanciamiento si vamos a tener pues como estos protocolos están definidos no veo en qué influye el celular siendo un producto tan personal o sea que ellos tienen es una manera de comunicarse entre ellos tienen instrucciones tienen una cantidad de cosas entonces pues no sé queda como una duda ahí pero pues te la planteo así como la verdad es que pues el uso del celular como les dije es un foco de contaminación primero pueda que yo use el mío nada más pero pues puedo que pueda que mi compañero me diga mostrámelo préstámelo para para no sé para mirar el video para mirar cómo lo hago entonces pues allí estamos de contaminación y sinceramente yo recomendaría incluso que el celular cuando estemos utilizando ese tipo de máquinas de herramientas ni siquiera lo usemos porque puede ser un poco de distracción y me puede ocasionar un accidente entonces pues no claro ellos no utilizan celulares en las máquinas sino que utilizan celulares en sus bancos de trabajo que es su lugar por eso ajá no dale si de pronto lo requieren como tú dices en bancos o en algún momento pues será permitido por eso yo decía que pronto no sé uno o dos o igual en las bancos no puede haber de una persona entonces esa personita sí lo podría tener lo importante es que no se lo compartan y en máquinas no lo vayan a usar sí no 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 en máquinas el celular no se utiliza es el tema de la estación de trabajo que ellos tienen en sus bancos y la otra es de la desinfección o sea cuando ellos terminan la desinfección la tienen que hacer ellos es lo que entendí ¿cierto? con unas toallitas y una solución que puede ser un neutro que está usando pues el personal de sumar para hacer la desinfección de inmobiliarios ok listo de igual manera pues también pedirles a ustedes como autoridad que pues nos colaboren con los estudiantes en todo el tema de prevención de limpieza desinfección yo sé que en el taller el tema de la limpieza pues es bien y que ellos están ya acostumbrados a realizarlo pero pues en este momento también debemos realizar la desinfección entonces si los invito a que colaboren frente al tema buenos días profe Francisco Carlos Humberto Inre a todos buenos días buenos días Carlos ¿qué más? ¿cómo estás? bien bien gracias bueno con todo el tema de que han hablado Mayra Gina pues quería comentarles que esto sobre la marcha es que vamos a ir aprendiendo todos es algo nuevo para todos tanto para ustedes como profesores como asistentes y demás como también para nosotros desde la parte pues de Soma desde la prevención y demás algo que sí es fundamental es el autocuidado y eso es lo que cada uno tiene que digamos hacer mucho énfasis sin embargo por ejemplo en el uso de celulares la cuestión pues además de los riesgos que son de la actividad específica que realizan la recomendación que al ministerio básicamente es por el contacto que pronto pueda tener cualquier persona con el medio ambiente entonces por ejemplo yo recibo monedas recibo billetes voy y cojo una estructura y demás y después pues obviamente cojo el celular entonces la invitación más que es a utilizar el celular es como mire recuerde que te tienes que lavar las manos si no te lavas las manos pues te aplicas jabón glicerinado y demás pero siempre es en la higiene tanto de los aparatos que utilizan como el de las manos y demás básicamente es eso y pues ustedes nos tienen como aliado a nosotros y nosotros a ustedes para todo el aprendizaje que durante esta situación se evidencie entonces pues nada estamos nosotros prestos para escucharlos y lo que vaya saliendo como oportunidad de mejora pues lo vamos corrigiendo sobre el camino de la mejor manera listo Carlos muchas gracias profe Francisco frente a frente a una pregunta que usted le hizo a Gina ella ya me acaba de confirmar ella ya pasó a otra capacitación que el tema de las cocinetas alimentarse en las cocinas ah bueno la pregunta creo que la había hecho es Carlos frente a la alimentación en las cocinetas del taller no está autorizado por las razones que ella le manifestó del protocolo de bioseguridad en este sentido entonces no se podría realizar la alimentación en las cocinetas del taller y la otra es sobre las patinetas me dice ella que se consideraría en la medida en que se aumente la demanda por ahora no se está considerando porque la demanda no es mucha en la medida en que aumente la demanda se considera el tema de las patinetas listo 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 vale no sé si tengan alguna otra pregunta sí buenos días buenos días con lo que acaba de decir el joven Cristian y lo que ya ha hecho Carlos acerca del uso de la cocineta eso incluye incluso todo lo que está dentro de la nevera no se puede hacer ningún tinto tampoco generalmente nosotros en la cocineta hacemos café ¿no? sí hay una digamos que hay una zona específica para el tema de los tintos donde solo van a estar ubicadas las las conserjes para ofrecer a todos los colaboradores el tinto entiendo el tema del traslado entiendo y las actividades que ustedes están desempeñando en ese instante y demás sin embargo esas son las consideraciones que hemos digamos que optado porque así pasó con los de la edificio N también nos dijeron lo mismo pero mira que más allá de la practicidad digamos del consumo del tinto de hacerlo y demás es que la misma secretaría nos ha dicho mire entre menos cosas se utilicen o intervengan de esta forma vamos a garantizar el adecuado manejo de la pandemia es algo es algo nuevo para nosotros y para ustedes nosotros mandamos el todo el tema del protocolo y esa fue una de las observaciones vea por favor tengan identificado solo una zona para esto y unas solas personas para esto ya el otro manejo pues de las actividades específicas y es competencia desde lo desde lo desde la descripción del cargo que tenga cada persona pero este tipo de instancias de manejo de tintos y demás si tiene que ser en un punto específico que sería la cocineta principal otra pregunta Cristian que pena es que yo me había inscrito para esto el día de mañana o sea mañana ya es lo mismo si es muy parecida entonces no es necesario que asistas a la de mañana se van a tocar temas parecidos pero más a nivel general esta está explicada a nivel de espacio pero Gina alcanzó a mencionarles el tema de la generalidad entonces con eso sería suficiente listo ok listo bueno entonces si no hay más preguntas damos por finalizada la capacitación recuerden que de todas formas se está siendo grabada entonces una vez la exportemos yo se las voy a estar enviando al correo para que la puedan revisar si tienen alguna duda o compartirle a alguna persona que no haya podido estar y recibir la información vale les agradezco mucho la participación y cualquier duda pues se pueden comunicar conmigo a través de gestión humana o directamente pues con las personas del área de zona ¿está bien? muchísimas gracias listo gracias a ustedes hasta luego que no venimos muchísimas gracias